La presidenta del sistema DIF municipal, Dinora López de Gali, rindió su segundo informe de labores. En él destacó que su gestión se ha enfocado en atender las zonas con mayor rezago, así como los sectores vulnerables de las juntas auxiliares, colonias y unidades habitacionales de todo el municipio. El alcalde capitalino, Antonio Galifayad, detalló en entrevista su propuesta de eliminar las fotomultas. Esta iniciativa se une a las mejoras promovidas de dignificar el servicio de agua y ampliar el número de alimentadoras de la línea 2 de ruta, las cuales estarían en circulación en menos de tres semanas. La dirigente estatal del PRD, Socorro Quesada Tiempo, viva los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadana y Morena, que expliquen el porqué de su negativa a realizar una coalición de izquierdas con el Sol Azteca. Catedráticos del TEC de Monterrey afirmaron que es un error y un retroceso para el Sistema Educativo Nacional por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Secretaría de Educación Pública el cancelar la aplicación de la prueba Planea por razones económicas. Ante el alza en el costo de frutas y verduras, el sector restaurantero reciente sus ventas. En tan solo 20 días, productos como el jitomate, la calabacita y el jalapeño han aumentado en un 130% sus precios. 24 Horas Puebla le presenta una infografía que detalla cómo apoyar como consumidor a los restauranteros a no incrementar el valor de sus platillos. Buenos días, muchas gracias.